¿Sabes por qué se desplomó el puente Chirajara en la Ruta Nacional 40 de Colombia? En este vídeo lo explicamos. Si es la primera vez que está por aquí, le invitamos a visitar nuestra página web e igualmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Una vez que lo haga, si le da la campanita, el sistema le avisará cada vez que transmitamos en vivo o subamos un nuevo vídeo. Con esto fuera del medio, entonces vamos a pasar al tema que nos ocupa. El colapso del puente Chirajara. Y intentar responder por qué ocurrió ese colapso. El colapso de este puente ocurrió el día 15 de enero del 2018 en la Ruta Nacional 40 que conecta a Bogotá y Villavicencio. Ese desplome dejó un saldo de 10 obreros fallecidos, 8 heridos y 2 personas que todavía están desaparecidas. Históricamente, la autopista El Llano ha sido escenario de grandes derrumbes, deslizamientos y movimientos de masa. Esto se debe a las difíciles condiciones geológicas y topográficas de la cordillera oriental de Colombia. El evento más recordado en el pasado en esa zona es conocido como la tragedia de la Quebrada Blanca que ocurrió el 28 de junio de 1974 y dejó al menos 500 personas fallecidas. En la parte de arriba voy a dejar una colección de vídeos que presentan a la gente más joven, al profesor Suárez, para que así le conozcan. Son entrevistas que han hecho a sus exalumnos y una entrevista que pude conseguir en YouTube que se le hace a este gran ingeniero. Igualmente voy a dejarles en la parte de abajo colgado la página web del profesor Suárez para que la puedan visitar y ustedes también puedan descolgar esta presentación. ¿Cuál fue el mecanismo de colapso del puente Chirajara? Estas palabras que estoy presentando están basadas en las láminas del ingeniero Jaime Suárez Díaz, cuyo trabajo está colgado en la web y lo voy a dejar la referencia en la parte de abajo para que ustedes lo puedan descargar. Los puentes atinatados son estructuras muy eficientes y estables. No es común que se presente el colapso de puentes atinatados. Aquí vemos un puente atinatado cuya pila principal tiene la forma de un diamante. Cuando ocurrió fallas en los puentes colgantes, está ocurrido normalmente por el tablero y por los cables. Aquí a la mano izquierda tenemos dos casos de falla. El caso del puente de Tacoma, que es muy famoso. Todos ustedes lo han visto en la internet y también lo han visto en videos de National Geographic. Entonces, que falle un pilón o la pila central de un puente es algo inédito en este tipo de puentes. ¿Por qué falla el pilón del puente de Chirajara o la pila central? Primero, habría que analizar la geología, la cimentación y la forma del pilón. Como este canal trata de ese tema de geotecnia, en la parte de arriba les voy a dejar un link a una serie de videos de riesgos geológicos que estamos analizando uno por uno para que ustedes los tomen en cuenta y cuando hagan sus proyectos se prevean este tipo de situaciones. En principio, era un reto de ingeniería cimentar adecuadamente los pilones del puente sobre las laderas de alta pendiente y geológicamente complejas. La geología del sector del puente de Chirajara presenta materiales que se llaman filitas y tiene cuarcitas laminadas y fracturadas ahí, todas trabajando unas de otras. Estos materiales son altamente enterogéneos, estas intercalaciones que tienen de un material y u otro con elementos que pueden tener grafito y materiales que tienen muy bajo coeficiente de rozamiento, si están las direcciones en contra de los desplazamientos, pues a lo mejor son relativamente estables. Pero cuando ocurre lo contrario, que esas fallas o esas discontinuidades están en contra de nuestra posición de corte o como estamos aplicando la descarga, pues normalmente dan una resistencia muy baja y producen unos problemas muy grandes. Cada uno de los pilones se cimentó sobre caisson individuales y cada uno de estos caisson tenía aproximadamente 8 metros de diámetro. Entonces, la primera cosa es que hay un solo caisson por cada pilón. Además, fíjense ustedes que dentro del caisson hay estos elementos de acero que llaman la atención, como si le hubieran colocado unos anclajes al terreno a ese caisson. Deberían ser anclajes permanentes que están ahí. Pero ya te estás dando cuenta que tú tienes una estructura que está semi-anclada, colocada contra materiales que son muy heterogéneos, que puede ser que las discontinuidades están en contra tuya. Entonces, primer fallo, ¿no? Un solo caisson por cada pilón, con lo cual cualquier desplazamiento genera un fallo importante. En la forma como se construyó un solo caisson, la pregunta que hace el profesor Suárez es, ¿se garantiza la rigidez suficiente de esa estructura? Seguimos adelante. Para la excavación se usaron explosivos. Entonces, esos explosivos, lo más seguro, que afecten a la calidad y a la resistencia de la roca, fracturándola y además destruyéndola, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace el profesor es, ¿pudo afectar el uso de explosivos a la integridad de las filitas y cuarcitas en la cimentación? Por favor, dejen su comentario en la parte de abajo sobre estos puntos para enriquecer este video y hacer un debate al respecto. En la parte de abajo pueden dejar cualquier información que ustedes quieran y yo les responderé. Seguimos adelante. Aquí vemos como sí destaca, ¿no? Que al caisson se le colocan anclajes hacia adentro del talud. Aquí vemos el elemento de perforación. Esto parece la típica máquina Stenwick, ¿no? Están perforando con martillo de fondo posiblemente una perforación con aire. Aquí vemos la construcción del anclaje, ¿no? Y estos obreros aquí en una condición, vamos, que una de seguridad limitada, ¿no? Seguimos adelante. El caisson trabaja como una estructura de contención con anclajes. Aquí vemos la construcción de anclajes. Ya esta es una máquina más sofisticada, ¿no? Esta es una máquina hidráulica con doble mordaza y vemos que a la medida que están bajando están instalando anclajes. Esta que está aquí, pues, es una contención de anclajes de un caisson para un puente en un solo punto. El caisson sobresale de la superficie de la cara expuesta del talud. Eso quiere decir que la pregunta es ¿está suficientemente confinado ese caisson ahí? Es una pregunta perfectamente válida, ¿no? Un elemento que debería estar metido en el terreno está expuesto, con lo cual lo hace susceptible al pandeo por la poca rigidez o la disminución de la rigidez que ocurre en ese punto. Entonces, el profesor presenta aquí cuál es el caso de una cimentación típica de un pilón en un puente antirantado y aquí lo muestra, ¿no? Entonces, la fundación son grupos de pilotes y fíjense que la base donde está apoyada el tablero y están colgados todos los anclajes no es una monopila, sino son estructuras tipo diamantes, ¿no? Entonces, en el caso de Chirajara que tenemos aquí a la derecha vemos que hay un dado o también un cabezal y un caisson que se ha colocado aquí, ¿no? Entonces, claro, esta estructura es frágil en este punto. Sobre el caisson individual se colocó un dado y un pilón en forma de diamante y punta de lápiz. Entonces, pregunta el profesor el dado del caisson único fue construido aéreo sin confinamiento. Aquí tienen la foto del elemento en construcción. Entonces, ¿cuál es el efecto de la falta de rigidez en el apoyo de una cimentación de una estructura de este tipo? Al no tener una rigidez suficiente, aquí el profesor indica perfectamente que el apoyo no es rígido, pues, pudo haber sido la causa principal del colapso de esa estructura. Las formas típicas de los pilones o de las pilas de ese tipo de estructura, fíjense que son formas con marcos A, marcos en diamante, marcos que tienen una rigidez muy importante en la parte inferior. Mírese la rigidez que tienen aquí, ¿no? Marcos que están hiperestáticos y en el caso de la falla del pilón de Chirajara, mire cómo está colocado, ¿no? Sobre un cabezal hay un caisson y aquí en este elemento nace la estructura. Entonces, aquí el profesor profundiza y presenta algunos puentes de pilón en forma de diamante para que ustedes lo vean, ¿no? Este es un puente en Tailandia, continúa con otro puente más, fíjense la estructura que es adiamantada, o sea, que es rígida en la base, ¿no? Miren el pedazo de estructura que estamos hablando, ¿no? Para ese tipo de puentes. Este además es un puente que debe tener unas cargas importantes porque tiene una estructura de acero que debe transportar ahí trenes, ¿no? Este es un puente en las mismas características que el anterior. Este es otro puente. Miren la rigidez que tiene la estructura en la base y compárenlo con el puente de Chirajara. Aquí está otro puente más. Fíjense nuevamente ese elemento. Otro puente más. Entonces, los esfuerzos sobre el pilón son principalmente de compresión y la compresión dirigida en un elemento axial puede producir pandeo. ¿Te acuerdan de aquella clase de resistencia a materiales? El pandeo, la fórmula de Euler, algo que no es lineal, que ocurre súbitamente y que normalmente cuando ocurre es tan impredecible que genera un colapso completo de la obra. Aquí tienen un diagrama donde tienes tensiones en los cables y compresión en la pila principal. Ese elemento exceso de compresión con la esbeltez y la poca rigidez de ese elemento puede producir el pandeo. Y si además los cimientas sobre unas filitas que son relativamente inestables, pues el caldo está servido. La forma y esbeltez del pilón del puente de Chirajara, la pregunta que se hace el profesor, ¿lo hace susceptible a fallar por pandeo? Por favor, deje debajo sus comentarios para que así enriquecemos esta discusión. ¿Usted cree que sí o que no? La compresión genera unos esfuerzos por pandeo sobre el pilón y en los elementos que son más rígidos o las estructuras que son, que tienen más apoyo en la base, pues se produce compresión y torsión, pero en cambio la estructura que nos ocupa esa carga vertical produce pandeo y si además la base puede ser susceptible a desplazamiento, imagínense ustedes, ¿no? La rigidez de los puntos de apoyo superior e inferior de la columna determina la longitud efectiva para el pandeo. Acuérdense de estas fórmulas de Euler y téngalas muy en cuenta sobre todo los ingenieros jóvenes que vean que aprendamos de estas cosas que ocurren, ¿no? Entonces, aquí está analizado de una forma bastante clara, ¿no? Que la forma del pilón y las condiciones de la cimentación determinan la longitud efectiva del pandeo. Entonces, aquí el profesor nos ha dejado un diagrama donde muestra la longitud efectiva del elemento que tiene, donde tiene el punto débil el dado, donde tiene un punto flexible en la cimentación y cómo puede ocurrir el pandeo. Fíjense que en este diagrama está todo resumido de los cinco puntos que el profesor señala en su exposición. En este momento les pregunto, dejen debajo cuál creen ustedes que es la condición más importante de todas. Al aumentar la compresión se supera la capacidad crítica de la pila, se rompen los puntos débiles, el inferior y el superior e inicia esa falla súbita del pandeo. Por la inclinación del pilón también se intuye, dice el profesor, que se rompió primero el punto débil de la cimentación por la forma como está el mecanismo de falla ocurriendo. Aquí tienen la caída del puente paso por paso de las cámaras de video vigilancia que había ahí en la zona. Aquí vemos el elemento ya completamente colapsado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Y esta es la conclusión más importante del profesor. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? Pónganmelo debajo qué harían ustedes con esto. El profesor dice, lo importante no es encontrar un culpable, hay que mejorar nuestra ingeniería para no repetir esta experiencia dolorosa y además hay que hacer una ingeniería integral donde la estructura esté unida con la geología, con la geotecnia y todos esos elementos a base a la experiencia estén coordinados. ¡Gracias!